hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy lunes agosto 28 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno aquí otra oferta de walgrins ya este es el tercer vídeo que estoy subiendo hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos me vino otra vez a walgrins bueno no he salido de aquí me vine a hacer esta oferta esta oferta la vi ayer en instagram con una chica que se llama cupón plus 2 así que ella estuvo combinando estos productos del oral b con crees son dos ofertas diferentes ok aquí quiero que me pongan mucha atención son dos ofertas diferente que nos está ofreciendo walgrins una oferta dice compras 3 te estarán dando una de catalina de 5 dólares ok los productos de oral b van a tener el precio de 5 dólares a 8 dólares de 5 a 8 dólares en esta tienda desafortunadamente no están no hay nada marcados o no les puede sacar fotos pero los cepillos que cuestan 5 ustedes escanean sus productos o vean ahí en la aplicación de walgrins las ofertas aplican estos cepillos estos son los caritos son los que cuestan como casi 66 dólares casi 7 dólares estos los caritos estos estos están por 5 dólares aquí les voy a poner el código de barras por si lo necesitan ahí está entonces al comprar 3 nos dan una catalina de 5 dólares verdad bueno por los tres son 15 dólares no llegó a los 20 dólares para que se me imprima esta de comprar 20 dólares en productos bien y nos dan la catalina de 5 dólares no alcanzamos así que vamos a tener que meter más productos aquí hay más productos estaba yo pensando meter bueno esa sería otra oferta bueno ahí les dejo sería otra oferta bueno aquí están estos productos sale entonces son 15 dólares vamos a meter más producto para llegar a los 20 dólares voy yo estuve aquí metiendo la otra oferta recuerden son dos ofertas la otra oferta que nos está ofreciendo walgrins es compras 2 te estarán dando una catalina de 4 dólares ok compras 2 en catalina de 4 dólares los productos van a costar de 3 a 4 dólares de 3 dólares o 4 dólares aquí si tú en si en tu tienda encuentra los productos que cuestan 3 dólares de cepillos vivit los que estuvimos agarrando la semana pasada que estuvo el error del sistema súper bien te va a salir mucho mejor esta oferta si encuentras las pastas de 3 dólares también te va a salir muy muy bien esa oferta yo en esta tienda ya no hice nada de 3 dólares se acabaron todas las cosas de 3 dólares entonces por es por esta razón estuve agarrando estos productos que cuestan 4 dólares ok estos productos cuestan 4 dólares así que al comprar dos nos dan una catalina de 4 dólares y aquí están aquí se me imprimieron súper bien las catalinas pegaditas nada más que esta última se me despegó pero miren ahí está la catalina de 4 dólares catalina de 5 dólares y se me imprimió la del piensi así que cómo nos queda por esta oferta aquí ustedes van a tener que buscar sus cupones digitales yo solamente solamente en mi cuenta tengo un cupón digital de 5 dólares en 3 es el único cupón que nos agregaron ayer domingo si ustedes tienen un cupón anterior que les puede ayudar pues probablemente pues si les va a ayudar yo en verdad yo revisé mis cuentas yo no tengo ninguno ya me acabé todos mis cupones ok pero bueno ahí está déjenme mostrarles las cuentas cómo sale esta compra siento que vale la pena porque estos cepillos son los caritos y no son los que regularmente este agarramos que son los de pues los de 3 dólares que son los más sencillitos ok bueno aquí están los oral b compras 3 te dan registrar y borde 5 dólares recuerden que hay productos que cuestan más de 5 dólares creo que la oferta es de 5 a 8 dólares pero vamos a agarrar los más económicos que serían los de 5 dólares por 13 más un total de 15 dólares vamos a unirlos con los oral b ok ahora el b compras 2 te dan 4 una registrar y borde 4 dólares y estos productos van a costar de 3 a 4 dólares este no sé si trabajé con los scops la verdad no sé ok pero bueno ahí está 2 por 4 igual a 8 15 más 8 nos da 23 dólares ok en este punto yo solamente tengo un cupón digital de 5 dólares que es el que vamos a estar utilizando cupón digital de 5 dólares puedes pagar con puntos si puedes pagar con puntos y puedes rolar tus catalinas manufactureras que es lo que yo les he estado diciendo que mejor rolen catalinas no se queden con las catalinas hay personas que me dicen que tienen problemas con las catalinas y después ya se le pasan sin ningún problema yo también me ha pasado eso como que no me quiere pasar la catalina después de dos días ya pasa no sé lo que esté pasando en verdad porque no quieren pasar luego luego las catalinas bueno ahí está después del cupón digital pagamos 18 pueden pagar con puntos o catalinas manufactureras pero no no store cupón no vayan a utilizar store cupón porque el store cupón porque el store cupón nos va a dañar nuestra compra porque recuerden que la catalina del png es gastas 20 te estarán dando 5 y si tú le metes un store cupón el sistema va a dar que descontando el store cupón pues nos llegas a los 20 dólares posiblemente así que yo te recomiendo que no utilices store cupón que nos están regresando nos están regresando tres catalinas por eso son tres recompensas tres catalinas me regresaron aquí me regresaron un 20% me regresaron la catalina de del png de 5 dólares me regresaron la de 4 dólares por comprar dos esta es por comprar estos dos de 4 dólares ok y me regresaron la de 5 dólares por comprar los 3 cepillos ahí está súper súper facilísima y rapidísima esta oferta para que se vayan corriendo ok entonces me regresaron 5 10 14 14 dólares 14 dólares en catalinas quedando nuestros productos por 4 dólares los 5 productos que si ustedes lo quieren ver así las pastas son gratis y los 4 dólares y los 4 dólares por los cepillos pero 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 los cepillos son los más caros a mí me gustó porque los cepillos déjenme ver el precio cuánto es de los cepillos aquí están el precio de los cepillos les voy a mostrar mi recibo esto también vamos a ver aquí aquí están las crones oral b miren 649 los cepillos los cepillos 649 ok entonces nos estamos llevando los 4 dólares por los 3 cepillos eso nada más contando que yo tengo un solo cupón si ustedes tienen más cupones que puedan utilizar súper bien ok pero bueno yo nada más tengo el cupón aquí está mi cupón digital de 5 dólares que se me aplicó súper bien estuve dando catalina de 4 dólares otra catalina de 5 dólares y otra me pasaron de lo más bien de lo más bien las catalinas me pasaron no tuve ningún problema pero si yo sé si ustedes vienen y me dicen tengo si yo también he tenido problema pero ya después de un tiempo me pasan o pidan ayudan con los cajeros a ver si les puede ayudar para que les pase la catalina aquí estuve pagando 4 dólares en puntos a volver en cash reading 4 dólares en puntos y pague 25 centavos de mi bolsa recuerden siempre estar jugando con el dinero de la tienda no con el dinero suyo este pues ahí estuve rolando mis catalinas pagando con punto con puntos y nada más 25 centavos de mi bolsa ahí está ok ahí está pagué 4 dólares pues básicamente me las catalinas que yo di las role no porque fueron dos de 5 y una de 4 role mis catalinas que fueron 14 dólares y me regresaron 14 dólares en catalina solamente role y esta oferta me costó 4 dólares en puntos miren ahí está 5 4 4 role mis catalinas ok y me traje mis productos ok así que se me hace súper bien para poder aprovechar espero que ustedes puedan aprovechar esta compra yo creo que si va a ver que si ustedes se encuentran los de 3 dólares les va a quedar 2 dólares más económico porque yo agarré las de 4 dólares fueron 8 dólares ahí pero si encuentran las de 3 dólares serían 6 dólares entonces sería 21 menos 5 serían 18 serían 16 menos 14 en catalinas 2 dólares estos productos les quedarían 2 dólares los 5 productos que está también súper bien no es mal precio a mí me gustó por los cepillos los cepillos estos me gustan miren estos estos la calidad del cepillo es diferente a los otros que nosotros agarramos así que se me hace súper bien 2 3 catalinas en esta oferta ok así que vámonos corriendo para la farmacia de walrus puedes pagar con puntos con catalinas manufactureras pones digitales súper súper bien aquí está la prueba papelito habla rolando no pagando mucho de tu bolsa y te llevas tus productos a un excelente precio súper súper bien las catalinas se me imprimieron y están pasando súper bien ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se los olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye